¡Gracias! ¡Esto, barba, barba! Me miro de 15 segundos Me lo dice este carajo Este es el más valiente Dice que él le va a enseñar Que él se va a quitar la maja Que le va a enseñar a hacer sexo Para las damas Que él tiene todo el poder Que él va a hacer que las mujeres de aquí griten ¡A ver un grito a las mujeres! ¡Un grito! ¡Vamos, Wendy! ¡Que las mujeres quieren gritar! ¡Cobre un poco! ¡Aquí están los demás sexy de Costa Rica! ¡Vamos, V semicinamos! ¡Ahí Márlie! ¡Mas�, mamí sapú! ¡Vamos! ¡Cobre un gran beso! ¡Mas смысja, V Pun galto! ¡Nos están los lugares! ¡Es Lizzy, es famílicas ¡V Folks Y aquí tenemos al tercero que dice que él se quita la suela, que él no va bien, que él se interesa, que él no necesita duda. Y aquí tenemos al tercero que dice que él se interesa, que él se interesa, que él se interesa, que él se interesa. Aquí está Mami, venga Mami, para despedir el soltero, venga Mami, aplausos para ella, aplausos. Venga Mami, al estilo inconstitible del tipo musicológico, ustedes van a salir de aquí, van a salir de aquí, de aquí sale, de aquí, de aquí sale. Y los quiero como tiramita, porque Mami, vaya para allá, vaya para allá, sale de allá.